A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Petróleo y Desarrollo. Conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo Saludos cordiales, estimados amigos y amigas. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y como dijimos en el programa anterior, que íbamos a continuar con una segunda parte. Entonces, hoy vamos a tratar nuevamente el tema de la concesión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que es el tema que viene ya de un tiempo atrás, que el gobierno quiere concesionar la empresa nacional de telecomunicaciones del país, que es una empresa estatal, y que nosotros tenemos varios reparos respecto de esa propuesta que ha hecho el gobierno, porque el gobierno, por ejemplo, no ha puesto en vigencia una ley de empresas de economía mixta, que es lo que establece la Constitución y que, a mi entender, es el marco jurídico más adecuado para poder, a través de alianzas estratégicas con la empresa privada nacional o extranjera, a través de contratos de asociación con la empresa privada o pública de carácter extranjero, o también con contratos de participación. La vez pasada tratamos el tema, en una primera parte, con el ingeniero Julio Aguirre, quien es un ingeniero en telecomunicaciones que estudió en la Universidad Central y que se graduó en su último semestre como ingeniero en telecomunicaciones en la Universidad de Israel. Él trabajó desde fines del siglo anterior, principios del presente siglo, en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, es decir, ha estado 20 años trabajando en la empresa del CNT, tiene un amplio conocimiento, una amplia experiencia, de manera que dijimos que lo vamos a invitar para esta segunda parte, porque quedaron algunos temas pendientes, por ejemplo, como el caso del mercado de la telefonía acelerada, eso va a ser un tema, lo segundo, los servicios de Internet, y luego nos vamos a meter al tema de los trabajadores, porque es un tema que a nosotros también nos preocupa. Así que, estimado Julio, bienvenido, muchas gracias por venir a esta segunda parte del programa, para ver si redondeamos la temática y concluimos con una buena información a la audiencia del país a través de Telesucesos, Canal 29, también ven este programa en las redes sociales, también en TV Cable, Canal 73, y que hoy en la noche se transmite a partir de las 9 y media, 9 y 35, estamos saliendo al aire con el programa. Bienvenido, Julio, bienvenido. Henry, muchísimas gracias, un saludo a la teleaudiencia, siempre tan amables, a mis compañeros de la CNT, en una precisión nada más, yo estudié ingeniería en sistemas informáticos, soy experto en seguridades, sin embargo, tengo 20 años de trabajar en el área de telecomunicaciones corporativas, entonces, pero no hay mayor diferencia, si hay un abanico más amplio de conocimientos, porque gracias a Dios por mi trabajo, tengo el tema de telecomunicaciones, pero en base a mis estudios, tengo especialidades en seguridad informática, entonces, sí, se complementan, y puedo hablar del tema. ¿El título tuyo fue ingeniero en sistemas? Ingeniero en sistemas, sí, sí, y claro, las telecomunicaciones se pueden fuertemente... Son 20 años, tengo una profesionalización, reconocida en la CNT, en el área de telecomunicaciones. En telecomunicaciones, claro, sí, una amplia experiencia. 20 años. 20 años. Querido Julio, entremos en lo que se refiere al mercado de telefonía celular. En el Ecuador vienen operando desde el año 1995, 1995, las empresas que hoy las conocemos, en un caso como Claro, que es América Móvil de México, su principal accionista y dueño es don Carlos Slim, que tiene también asimismo presencia en la mayor parte de los países de Sudamérica, también Centroamérica, y también opera en Europa. Y la otra es Telefónica de España, que se la conoce en el Ecuador, por su razón social es Movistar. Entonces, estas dos empresas vienen trabajando desde el año 1995, fueron adjudicados los contratos directamente en el gobierno del arquitecto Sixto Ramallén, y el gobierno de Correa asimismo renovó de manera automática, sin proceso licitatorio, esos contratos, y entiendo que están por... La utilización del espectro. Sí, la adjudicación del espectro radioeléctrico, y entiendo que en 1993 nuevamente toca a LISI, esperemos que se llame a concurso, para adjudicar el mercado de la telefonía celular, en otras condiciones, y obviamente si participan las mismas operadoras, que bien, pero bajo otras reglas de juego, y deberían participar, abrir el mercado hacia otros, porque no sé si conoces Julio, que en Uruguay, mencionan que operan 16, 16 operadoras en telefonía celular en Uruguay, y acá tenemos 3. Teníamos 2. Teníamos 2, y en Uruguay dice que el costo por minuto es de 2 centavos. Claro, pero no ponen en contexto justamente todo, Exacto. Ponen en contexto solo a las partes interesantes, por lo menos del gobierno. Así es. Entonces Julio, entremos al tema de la... ¿Cómo está actualmente el mercado de la telefonía celular? ¿Cómo está distribuido? Es que tenemos una lámina, ¿no? Sí, no sé si podemos poner la lámina. Ahí tenemos una lámina, ¿no? ¿Ya? El mercado de las telecomunicaciones, como conversamos en la vez anterior, es nuevo para la parte pública, nosotros tenemos 52%. Ahí tenemos... Estos datos son a junio de 2019, primero que nada, y son datos duros de la Arcotel. Arcotel. Exactamente. Vayamos por el cuadro, ¿no? Por el cuadro donde dice servicio móvil avanzado, líneas activas nacional, ¿no? Y tenemos en la columna derecha última que dice total nacional, Entonces... El total nacional es de 15 millones 223 mil 552 líneas móviles activas. Que están operando activamente. Que están operando al momento. Ese es el mercado. Es lo que está al momento discutiéndose en el mercado. Correcto. En el pastel derecho, en la parte superior, tenemos allí ese pastel que dice líneas móviles activas a junio del 2019, y tenemos una parte en rojo, ¿no? Más del 50%. Esa es la porción que al momento tiene el operador Claro, del señor Slim. Claro. 52% Es lo que tiene. Obvio, ellos empezaron como tú dijiste en el 94. En el 94. Sí, señor. Y ellos... Y a junio tendría él más o menos... ¿Cuánto tiene? ¿8 millones? 600... tiene 8 millones 67 mil 726 clientes. Eso tiene. 8 millones son clientes de Claro. Clientes de Claro. Sí, sí. En telefonía celular. Tenemos la parte verde, ¿no? Del pastel, en la parte superior. Estamos hablando de un 29% y eso se refiere a la operadora... Movistar. A Movistar, ¿no? ¿De cuántos usuarios estamos? Ellos al momento tienen 4 millones 622 mil 14. Esos son los clientes de Movistar. Y arriba estamos con una parte celeste. Celeste de la CNT. Eso es CNT, ¿no? Sí, por operadora. De un 19%, ¿no? Nosotros tenemos 2 millones 533 mil 812 líneas móviles fijas, perdón, activas registradas a junio del 2019. Es telefonía celular, ¿no? Es solo telefonía celular. La CNT, ¿no es cierto? Sí, yo quisiera que las personas se fijen en la parte de abajo, en la parte inferior, en el segundo pastel. Ustedes pueden ver al mismo mes, pero del año anterior. De junio del 2018. Sí. El gráfico nos muestra que la CNT, a lo que Porta tenía, o claro, más bien dicho, tenía el 53% del mercado. Hoy tiene 52. Hoy tiene 52, bajó un punto porcentual. Y le pasó exactamente lo mismo a Movistar. Movistar tenía 30, ¿no? Sí, está en 29. ¿Quién capitalizó a esos clientes? Fue CNT, en un año. Porque tenías 17 en ese entonces, hoy tiene 19. Exacto, en un año, y yo quiero que aquí hagan la salvedad que en un año de malas administraciones, hemos incrementado en 2% la cantidad de clientes. Ojo, no de recaudación, porque la cantidad de clientes es diferente. Puedes contratar, pueden ser todas líneas móviles de cierto plan, otras de otro plan, pero es el 2% del total nacional. Es bastantísimo. Salgamos de esa lámina, Óscar, para después volvernos a una segunda lámina. Entonces, tú dices que esto más bien se debe a que el mercado va adquiriendo confianza, o ha ido adquiriendo confianza en CNT. A nuestra expansión. Nosotros tenemos la red de fibra óptica más grande del Ecuador. Ya. En ese sentido, es para nosotros relativamente sencillo ir ampliando nuestros servicios. Ya. Entonces, para instalar, por decirte, en Saruma, una nueva torre celular, como ya tenemos toda la infraestructura, no tenemos que ir a buscar un terreno, ni hacer construcciones, no. Ya nuestra infraestructura está... Simplemente llegamos y en nuestra infraestructura se instala la nueva base celular. Ah, ya. Las otras operadoras no hacen eso, ¿no? Las otras no tienen esas posibilidades. O nos arriendan a nosotros de espacio. De fibra óptica. De fibra óptica. O nos arriendan a nosotros de transmisión. Ya. Entonces, eso es lo que yo también te comentaba en la anterior. Nosotros somos proveedor de proveedores. Por decirte, Porta, Mobi, Empresas Internacionales de Telecomunicaciones, lo que hacen es, ah, sí, miren, tengo un cliente en Macas, y yo le vendí. Ya. Entonces, pero no tengo nada de infraestructura en Macas. Y la CNT le provee de toda la infraestructura de última milla y de acceso. Ya. Y le conecta con el proveedor. Con el proveedor. Entonces, nosotros somos proveedor de proveedores. Que es un proveedor privado en este caso, ¿no? Ah, proveedor. Sí, pero. Y en el caso del uso de la fibra óptica, ¿estamos conectados o tenemos algún convenio con Tomislauptopi del cable submarino o no? Que yo sepa, no. ¿No? Toda la fibra óptica que se ha venido instalando en la CNT es un trabajo arduo de 10 años. Que se ha venido trabajando en ampliar nuestra red, en implementar nuevas redes. Por ejemplo, nosotros en la vía LOAC Santo Domingo instalamos nuestra propia red de fibra óptica haciendo perforación en la carretera. Ya. Ah, a nivel de vías, ya. Exacto. Y Telconec, que es de la cual es dueño Tomislauptopi y que se entiende que es el que el gobierno de Correo le autorizó para la instalación del cable submarino. Y el mercado de ellos, ¿cómo está funcionando? En la parte de fibra óptica, sí que, bueno, hay que tener claro, la CNT tiene la mayor red de fibra óptica en el país. Y eso es autónomo, ya. Eso es ya autónomo. Autónomo. Ahora, autónomo, no tiene nada que ver, es nuestra fibra. Y nosotros transmitimos sobre nuestra fibra nuestro tráfico. Ay, ay. Y el tráfico de los clientes que nos contratan a nosotros. Ay, ya. No tiene nada que ver, ni subarrendamos a ningún proveedor. Y ya, estamos en toda la costa, la sierra y Amazonía. En todas las 24 provincias del país, con miles de nodos en todo el Ecuador. ¿También en Galápagos? También en Galápagos. En Galápagos tenemos muchísimos nodos. Somos el mayor proveedor en Galápagos. Y el único que, inclusive, queda a precios de continente, les vendemos en Galápagos. Por el tema de poder que la internet llegue a todos los puntos del país. Entonces, CNT es una empresa, por lo que tú dices, una empresa con muchas fortalezas. Y enormemente rentable. Y con un mercado que la va a permitir desarrollarse. Y no es como dice el señor Cuesta y la señora Moncayo. De que si no se le privatiza, si no se le concesiona, va a quebrar. Va a tener más gastos. El señor Cuesta y la señora Moncayo, que para mí es una pena que desprestigia a mi empresa todas las semanas en todos los medios de comunicación. Habla mal de la CNT, siendo que ella es la primera obligada, en todo caso. Ella es una periodista y que recién fue a la CNT, como gerente. Recién fue de generente a la CNT. Pero, en todo caso, aún así, todos esos problemas. Ella estaba cobrando un sueldo a la CNT. Entonces, debería ser la primera en defender y impulsar a mi empresa. Pero no. Ella lo que hace todas las semanas es desprestigiarle. Mira, el señor Cuesta y la señora Moncayo dicen, lo único que tiene la CNT, que tiene más que las otras empresas, es la red de telefonía fija, que es un dinosaurio que está caduco. Y ellos son los que lo han administrado. No, pero no solo es eso. Mira, cuando ellos hablan de la red de telefonía fija, no te cuentan la historia completa. La red de telefonía fija, lo que te permite es llegar a todos los lugares del país. Y tenemos una lámina, creo que en eso. También. Entonces, no sé si la podemos poner. Para llegar a todos los lugares del país, la lámina que dice telefonía fija... Oscar. Me parece que es la 2. La 2. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es este... Que conozca el país, lo que tiene el país en telefonía fija. Mire, miren ecuatorianas y ecuatorianos. Ahí está ese pastel. En telefonía fija, en las 24 provincias del país, estamos hablando, Julio, ¿no? Sí, en las 24 provincias del país, los principales proveedores. Como ustedes pueden ver, la parte celeste del pastel, el 84.35% le pertenece a la CNT. ¿Eso es telefonía fija? Es telefonía fija. Es el teléfono normal, el tradicional que tenemos todos. Ahora, ¿por qué estas personas...? Y ese mercado lo quieren regalar, ¿no? Sí. No, mira, ok. Ok, asumamos que lo que el señor Cuesta y la señora Moncayo dicen, que es un dinosaurio que está ya muriendo. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? No solo quiere decir eso. Quiere decir que en las 24 provincias del país, para que llegue esa línea a la casa de los clientes, hay un nodo, hay un poste que puede llevar la línea, hay canalización. ¿Toda la infraestructura está instalada? Toda, absolutamente toda la infraestructura. Toda, por ejemplo, la parte de energía y climatización, la parte de seguridades, la parte de ingeniería civil. Es decir, eso, todo ese monstruo que es la infraestructura para llegar con esa cantidad de líneas a todo el país, eso también deben contar que algo vale, ¿no? Unos dos, tres centavos debe valer. Debe valer. ¿Y qué pasa? Cuando yo ya tengo esa infraestructura montada, cuando las líneas están ahí y ya están en la casa del cliente, es tan sencillo como recoger el cable de cobre y pasar el de fibra. Ah, se facilita todavía. No, se facilita tremendamente. El aire innovando tecnológicamente. Ah, entonces nos mienten al decirnos, no, es un dinosaurio caduco que ya no vale. No, yo simplemente cambio el cable de última milla, los últimos 300 o 800 metros. Ya. Cambio esos 800 metros y ya tengo fibra óptica y tengo ese sitio lleno de fibra. Ya, volviendo, volviendo, Oscar, a la lámina, volvamos a la lámina. Allí, ahí están, ahí están unas barras pequeñas, ¿de qué estamos hablando allí? Esos son los proveedores que le siguen a la CNT. Ah, que le, ah, que le, o sea. El siguiente proveedor de, de telefonía fija. De telefonía fija en el Ecuador con. Con 4, 4, 43. 4, 43% es claro. Ah, claro. Hay otro 4, 3, debe ser Movistar, el que está en azul oscuro, ¿no? Eh, azul marino. El 4, 13. Sí. Eh, CETEL. Ah, CETEL, sí, claro, correcto. Ah, TV Caballera. Pero en todo caso, cualquiera de esos, ni uniéndose entre todos. Sí. No llegan a hacer la tercera parte. Ellos controlan el 16%, ¿no? Y el 84% de la telefonía fija, pertenece a CNT. Correcto, Julio. Hay una tercera, última lámina, creo. Sí. Sí, ¿de qué estamos hablando allí? Este, creo que es del internet, ¿no? Allí estamos hablando del internet. Subámosle los datos, o sea, hacia arriba no tienes datos. Ahí también, en esa parte también. Ahí también, ya. Mira, estos son datos, yo quiero aclararle a la ciudadanía, que como lo ofrecí la semana pasada. Ya. Estos son datos duros, datos del ARCOTEL. De la agencia reguladora de telecomunicaciones. Ya. En donde ellos, ¿sí? Son los que llevan todas las estadísticas del número de clientes, etc. Ya. Ahí, ahí en la parte baja, porque esto responde a un cuadro donde están, hacia arriba del cuadro, toda la información sobre lo que es este... Ya. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Que está en rojo, que está en rojo. Ahí está el análisis de abril, mayo y junio del 2019. Ya. Esos son los números de clientes que tiene la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Ya. En junio del 2019, de internet. De internet. Llega a casi un millón, casi un millón. Casi un millón. Dice, 933 mil 906 clientes de internet. De internet. De enlaces de internet. Ya. El que le sigue, no le llega ni a la tercera parte. Ahí está, ahí está, este, CETEL, por ejemplo, con, con cuánto, con 317 mil, ¿no? 317 mil líneas. Y quiero, este, este CETEL que estamos, no, el que le sigue es Megadatos. Ah, Megadatos. Que se llama en realidad NetLife, que es el nombre comercial, como le va a reconocer las personas. Es la de top. Pero tenemos, exactamente, tenemos que reconocer que esta persona ha invertido en los últimos ocho años millones y millones de dólares en, justamente, ampliar su red. Y, aún así, no le llega ni a la tercera parte de lo que es la CETEL. Con este cuadro se está demostrando que, también, el servicio de internet, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, también tiene un mercado muy amplio. Entonces, es una empresa muy, muy atractiva, ¿no? Mira, somos los, eh, la CNT, es de las cinco marcas más reconocidas en el país. Ah. Nosotros tenemos la quinta, no la quinta, sino somos entre las cinco marcas más reconocidas del país. Ya. Únicos con crecimiento registrado en el 2018 en el mercado de las telecomunicaciones. Ah, ya. Únicos con red 5G probada en vivo en nuestras, en nuestra infraestructura. Ah, sí. Claro que sí. Y no estamos dentro de las ISO, tal vez. Nosotros tenemos certificaciones ISO. Ya. Exactamente, todas las certificaciones que requieren las empresas de telecomunicaciones Ya. Ha podido ser, eh, ganadas por la CNT. Ah, tiene, tiene, tiene reconocimiento de... Internacionales, cualquier cantidad. De una, de una empresa que está, eh, en un... A la vanguardia. Nosotros estamos a la vanguardia de tecnología. Lo único que tenemos es el problema de la afectación que viene del gobierno central. Ya, a pesar de que el gobierno le meten mano, ¿no? Muchos directivos de la CNT, o varios, son dirigentes de la UCAS, ¿no? ¿Sigue siendo ellos todavía dirigentes de la CNT? El señor Darwin Romero, que es la persona de la cual conversamos la semana anterior, él ya fue, eh, separado de la CNT, pero vino el reemplazo la señora Moncayo, que, bueno, con la misión, justamente, de la concesión de esta empresa que ellos consideran caduca, etcétera. Entonces, a pesar de que, a pesar de que llevaba gente sin experiencia, sin conocimiento, gente improvisada, como directivos del CNT, a pesar de eso, la CNT ha logrado capear esos malos temporales, ¿no? Y tiene un mercado muy, muy atractivo, ¿no? Que las ecuatorianas y ecuatorianas no debemos permitir que lo quieran concesionar. Lo que se podría hacer a futuro es un proceso, a través de una empresa de economía mixta, hacer que la empresa privada entre para capitalizar. Pero bajo el concepto de economía mixta, donde el CNT es el mayor accionista dentro de ese contrato de asociación, de alianza público-privada, pero tiene que ser bajo empresa de economía mixta. Y a lo mejor, eso hay que empezar para evitar que a futuro los gobiernos le sigan metiendo la mano a los recursos públicos, y como sucedió en el gobierno anterior, robándose parte de los recursos públicos, ¿no? Tenemos creo que la parte final que quiero referirme, Julio, que es el tema de los trabajadores. Los trabajadores han sido afectados en sus derechos, y si valdría que tú le digas a la opinión pública, ¿qué pasa con lo que es la nómina laboral que presta su servicio a la CNT? El gobierno del presidente Lenín Moreno hizo un decreto por el cual se debía reducir el 10% de la nómina, de eliminar el 10% de las plazas del sector público. Ya. Y las empresas públicas cumplieron la orden y... ¿Cuánta es la nómina que labora en la CNT a nivel nacional? Alrededor de 7 mil empleados éramos unos pocos más, tomando en cuenta los servicios que tenemos brindados a empresas diferentes, 7 mil al iniciar el periodo del presidente Moreno? Éramos 8 mil algo. 8 mil. ¿Y tú recuerdas cuando inició Correa cuánta era la nómina de CNT? No. No. Y ya. Entonces, ¿qué pasó? Cuando viene el presidente Moreno, nosotros comenzamos a perder contratos. Ya. Nosotros teníamos contratos de contact center, de ministerios, de empresas, y cuando comienza este gobierno, nosotros comenzamos a perder contratos. Ah. Nosotros contestábamos, por ejemplo, cuando llamaban a pedir la cita médica. Sí. Nosotros contestábamos esas llamadas, pero nuestro servicio estaba en estándares. Y perdemos esos contratos y comienzan a tener problemas con los servicios. Entonces, ¿por qué comenzamos a perder esos contratos? Habría que ver qué pasó. Sí. Se sacó también gente calificada. Muchísima gente. Entonces, ahí perdimos contratos. Bueno, entonces, ahí esos compañeros se perdieron por el tema de pérdida de contratos. Ah. Entonces, era lógico. Y la empresa perdió también nichos. Ingresos, obviamente. Ingresos. Ingresos. Entonces, ¿qué sucedió? Ya. Cuando ya entra el presidente Moreno y da el decreto de la reducción del 10% de la masa salarial. Sí. Ojo. Yo creo, de buena fe, que la intención del presidente Moreno, era reducir el 10% del gasto de salarios del sector público. Ya. Creo que todos los ecuatorianos entendimos de eso. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, la CNT, ¿qué es lo que hace? Ellos despiden al 10%. Sí, sí. Dicen, somos 7500. Entonces, el 10% son 750. Ya. Así de sencillo. Y de acuerdo a lo que ellos dijeron, hicieron un estudio para no afectar la operación. Ya. Emiten un, una, una comunicación a la prensa. Ya. Fechada el... No nos demoremos mucho, Julio, porque ya estamos terminando. Sí, fechada el 29 de abril del 2019. Sí. En esta comunicación dicen que el 29 de abril, ellos ya han cumplido con el 10% de despidos. Ya, ya. Sin embargo, siguen despidiendo mayo, junio y julio, siguen despidiendo personal. Sí, sí. Ahora, sin embargo, de eso, al despedir personal, el objetivo era reducir el gasto público. Pero, ¿qué hacen? Despiden las áreas de contact center alrededor de 600 personas. Ya. Despiden esas áreas, ellos dejan de pagar los sueldos de esas personas y, ¿qué sucede? Les, eh, contratan, hacen contratación de servicios a privados, a empresas privadas. Y ellos, a su vez, contratan atrás a esas 500 personas. Ah, sí. Entonces, la CNT nunca se ahorró el dinero que quería el presidente Moreno. De lo mejor le cuesta más. Ellos simplemente le prega, le pagaron a un solo, a una empresa privada. Y de esa empresa privada sigue gastando lo del dinero público. O sea, no, 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 no se consiguió el objetivo. No, y otra cosa, estas empresas privadas que contrató la CNT, mágicamente aparecieron en septiembre del 2018, recién se registran en el SRI, recién se registran en la Cámara de la Pequeña Industria y así, en la Cámara de Comercio, y con un capital de 800 dólares. Ah, eso es un buen dato. Entonces, imagínate, son empresas que después de cuatro meses consiguen contratos millonarios. Contratos millonarios. Ajá. Es impresionante. Es lo que quiere hacer el gobierno. Entonces, esta información última, Julio, vamos a tener que procesarla para, para, este, si logramos tener el respaldo para decirle a la Comisión de la Asamblea Nacional de Fiscalización que investigue lo que tú acabas de mencionar. Bueno, Julio, ha sido un gusto estar contigo en este programa. Vamos a seguir a futuro también comunicándonos. Pero yo quisiera, antes de concluir el programa, este, también decirle a la opinión pública que estamos haciendo seguimiento a lo que pasa en el IES. Entonces, estamos preocupados porque se quiere cambiar al gerente del IES, a un hombre que ha sido parte de este gobierno, pero ha sido un hombre honesto, eficiente, que ha logrado fortalecer la gestión del banco del IES, pero lo quieren sacar. Y lo quieren, y quieren poner en su reemplazo a una persona que trabajó, que fue gerente en un área del Banco Popular, del Banco Popular que quebró en el año 1999, que es parte de la banca quebrada. Entonces, a la persona que quieren poner en el banco del IES, por estos tipos de acuerdos, de componentes, dicen que no ha trabajado 20 años en banca, sin embargo, la superintendencia de bancos enseguida le califica. Dice que le calificaron, no tengo yo la información, pero dice que le calificaron, y entonces lo van a nombrar. Le queremos decir al gobierno, y a los señores del IES, de que los recursos del IES son de los afiliados, no son recursos públicos, no son recursos del Estado, y dejen de manejar al banco del IES. Dejen de manejar al IES, a la división general del IES, y a la división provincial del IES bajo los intereses políticos. Ya basta de seguirle metiendo la mano al IES. Aquí tengo el proyecto que presenté a la Asamblea Nacional en abril, para sacar las manos al gobierno del IES. Esto es un proyecto de ley que fue calificado en la Asamblea Nacional por lo que es el Consejo de Administración o la Legislatura. Ahí está, durmiendo en el sueño de los injustos. Sucede que vamos a hablar con los compañeros, a veces retomamos muy bien este proyecto de ley, y lo impulsamos bajo iniciativa popular normativa, para que los afiliados y los afiliados con la firma en las calles, en los lugares de trabajo, entonces impulsar este proyecto de ley, y la Asamblea tiene seis meses para aprobarlo. Si no lo aprueba, entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. Esto les quería también informar sobre el tema del Seguro Social a las amigas y amigos que nos siguen a través de este programa. Julio, gracias, muchas gracias, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo